La celebración de hoy del batismo de Jesús nos pasa de la Navidad al tiempo ordinario. Durante los tiempos ordinarios, la Iglesia centra nuestra atención en el ministerio público de Jesús que comienza, es inaugurado en el batismo de Jesús por Juan el Bicticio, bautista, en el río Jordán. Mientras Juan batiza a Jesús, el cielo es desgarrado y el Espíritu Santo, en forma de paloma, desciende sobre Jesús. La palabra griega para este desgarramiento es skizomenos, que es una forma de la palabra griega skizō, que significa ser hendido, se aparta. Como observa Pitre, cuando Mateo describe el efecto que la muerte de Jesús tiene en la creación, utiliza la misma palabra griega skizō para el velo de templo que se divide en dos partes. En referencia al historiador judío del siglo I, Josifo, Pitre añade que este velo en el templo, que protegía la habitación más sagrada del templo, estaba cubierto de estrellas para simbolizar el cielo, los cielos de arriba. Esta manera de revelar el cielo comienza y termina el ministerio público de Jesús. El cielo se revela en el comienzo del ministerio público de Jesús cuando es batizado, y el cielo se revela al final del ministerio público de Jesús cuando muere en la cruz. La primera revelación del cielo apuntó a la última durante la cual la dimensión celestial de la realidad brotó en nuestro reino terrenal. Esto tuvo lugar cuando Jesús abrió la posibilidad de tener una relación correcta con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos y hermanas, y con toda la creación. Jesús lo hizo ofreciéndonos gracia, ofreciéndonos a sí mismo como el camino, a través del cual somos sanados de nuestro desorden que conduce a tanta miseria. Confiando en Jesús, confiando en el Espíritu Santo, poco a poco somos sanados y en el proceso comenzamos a experimentar los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansuntumbre y templanza. Estos frutos del Espíritu Santo se enumerarán en la carta de Pablo a los Gálatas. Inmediatamente después de enumerar estos frutos del Espíritu Santo, Pablo afirma que aquellos que dan estos frutos han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestras emociones, pasiones y deseos son crucificados ya que han sido configurados al amor trinitario, al amor sacrificial de Jesús, y ahora están al servicio de Dios y de nuestros hermanos y hermanas, por amor que no está egocéntrico, curvado en uno mismo, que siempre es frustrante, pero otro centrado, por el cual toda acción, pensamiento y deseo de nuestro es dirigido y formado en la correcta relación con Dios y nuestros vecinos. Como predica el obispo Barón, compartimos un centro común, Dios, Jesús. Hoy, en el batismo del Señor, recordemos y vivamos nuestros batismos en nuestros batismos. Como dice San Pablo, fuimos batizados a la muerte de Jesús. Morir con Jesús también implica elevarnos con Jesús a una nueva vida, una vida no caracterizada por amor propio, sino por el amor de otro centro, por el amor donde todos nos cuidamos unos a otros, ya que tenemos un centro común, un corazón común, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, un corazón común y una mente común de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video.